La Asociación de Mujeres Generaleñas pretende brindar dos de estos cursos este año. El primero iniciará el próximo lunes 10 de agosto y el otro el 14 de septiembre. Se trata de un curso sobre artesanías con material reciclado que será impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Se brindará en un horario de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro de El General. El curso es totalmente gratuito. Por el momento estamos empezando la otra semana con cursos de arte con reciclaje impartidos por el INAH. Entonces hay uno que empieza este lunes que viene y hay otro que va a empezar el lunes 14 de septiembre. Esos cursos son un poco intensivos porque tienen un horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y son completamente gratuitos, los imparte el INAH, el INAH de materiales y demás. Ahorita estamos recibiendo solicitudes para las mujeres que quisieran llevarlo. Las participantes tienen que ser mayores de edad y tener toda la disposición porque el curso es intensivo. Los requisitos son muy importantes, ser mayor de edad y tener esa disponibilidad de tiempo. Que se sepa que es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces es bastante fuerte y tienen que pensarlo bien a ver si lo pueden llevar. ¿Hay cupo todavía? Estamos esperando exactamente, hay cupo. Es limitado pero ahorita no se ha llenado el grupo. Entonces de lunes a viernes de 8 a 12, mediodía, estamos recibiendo solicitudes para ingresar. Ese tipo de talleres se brindan con el fin de que las mujeres aprendan y puedan posteriormente generar algún ingreso a sus hogares. Esto es, bueno que ahora estamos en pro del medio ambiente, entonces es muy importante poder promoverlo a través de este arte. Además que sea una opción para que las mujeres puedan realizar estas manualidades para la venta, para que ellas puedan salir adelante económicamente, también por su salud mental, para que haya un entretenimiento, entonces es por varias razones. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2770 1856.